Tengo un amor Pero sé que es imposible Y lloro a sola Sin poderlo remediar Ella me quiere Pero se oponen sus padres Ellos se oponen Y nos quieren separar ¿A dónde irá? Amorcito de mi vida ¿A dónde irá? Pedacito de mi amor Sin ti estaré Con el alma entristecida Adiós mi amor Adiós mi preciosa flor Yo soy el hombre El que te ama Con locura Yo soy el hombre El que quiere Con pasión Si es que te va Amorcito Olvida todo Quizás tus padres Tengan toda la razón Tengan toda la razón Yo soy el hombre Yo soy el hombre El que quiere Con pasión Si es que te va Amorcito Olvida todo Quizás tus padres Quizás tus padres Tengan toda la razón